Bueno, los niños de 4 años lo han hecho súper bien, ¿eh? Vale, y ahora vamos con los más pequeños y infantiles. Ahora vamos con los niños de 5 años, que van a representar la canción Mi Familia. Un fuerte aplauso. Mi Familia, sí, señores, somos músicos de honores. Y tenemos una orquesta humana por muchas generaciones. Si tú quieres, me enseñe a tocar la melodía. Depende del instrumento que tengas que sería. Si toco la cometa, si toco la cometa, si toco la cometa. Si toco el violín, si toco el amor, si toco la cometa, si toco la cometa. Si toco el violín, si toco el amor. Mi abuelita, mi coqueta, mi coqueta, siempre tocaba trompeta. Y mi abuelo, mi abuelo, con un dedo, con un dedo, con un dedo, con un dedo. La lección es de cormeta. Si tú quieres, me enseñe a tocar la melodía. No puede depender del instrumento que tengas que sería. Si toco la cometa, si toco la cometa. Si toco el violín, si toco el amor. Si toco la cometa, si toco la cometa. Si toco el violín, si toco el amor. Si toco la cometa, si toco la cometa. Si toco el violín, si toco el amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!